Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en Banco Santander. La realidad es que Banco Santander se ha comportado muy bien en bolsa en enero y febrero, pero desde marzo que estalló la crisis financiera en la banca regional americana, mayo-abril ha perdido un poco de ímpetu, aún así acumula una regularización del 11%, que no está nada mal, es prácticamente el doble de lo que sube la banca europea en el mismo periodo de análisis. ¿Y por qué esta pérdida de ímpetu? Bien, venía con fuerza porque acababa de presentar en enero unos resultados muy buenos del 2022, a finales de febrero tuvo lugar el Investor Day o Día del Inversor, en el que anunció el plan estratégico a tres años con crecimientos a doble dígito en beneficio, aumento de rentabilidad por dividendo, mejoras en eficiencia y rentabilidad, pero a partir de ahí el apetito inversor por la banca aflojó por la crisis financiera de la banca regional americana, que no tiene nada que ver con Banco Santander ni con la banca europea, pero que ha conllevado un aumento en el coste del capital o del riesgo percibido por el sector. Y el otro factor es que los resultados del primer trimestre, pues siendo buenos, porque prácticamente repite a pesar de pagar en un trimestre, como el resto del sector español, en un trimestre el impuesto temporal o extraordinario a la banca, pues más o menos repite beneficio, pero es verdad que por zonas geográficas, pues Brasil fue un poco peor, a Brasil hay que darle algo más de tiempo, en Estados Unidos fue también un resultado flojo, pero en conjunto, como Europa fue mucho mejor de lo previsto, al final podemos decir que las métricas del banco y la evolución de la cuenta de resultados van en la buena dirección. De hecho nosotros hemos revisado un poco al alza las perspectivas de beneficio para los próximos tres años y hemos revisado el precio objetivo al alza desde 4,25 a 4,50 euros por acción. Así que reiteramos nuestra recomendación de comprar en Banco Santander a medio y largo plazo y les recordamos que pueden consultar el informe completo en el broker de Banco Inter en la web en www.bankinter.com. Muchas gracias.